Lucha libre femenina Lucha libre femenina Lucha libre femenina Y la gran sorpresa de esta noche Bienvenida a tu nueva casa La poderosa Y arrancan, arrancan las acciones De esta batalla triangular femenil Donde tenemos a Guyacón Ayako Hamada en su segunda presentación En la arena mesa Y aquí Esto hasta apenas la semana pasada Nadie lo hubiera creído Llega Dalis la caribeña A hacer de las suyas A la arena mesa en su primera presentación Después de su salida Del Consejo Mundial de Lucha Libre Enfrentando a una vieja Conocida como no es Guyacón Mucho tiempo estuvieron juntas en la arena México en el Consejo Mundial Y enfrentando ahora A nuevas rivales como no es Ayako Hamada Que duelo se espera En estos momentos Triangular femenil De la arena mesa Y bueno pues Desde el principio estaba Programado un triangular Pero era Justamente con muñeca de plata Ella por una lesión En la pierna izquierda No pudo Cumplir con el compromiso Únicamente vino A hacer acto de presencia Disculparse con el público Y eso abrió la puerta Justamente A que se presentara Dalis En esta ocasión Aquí en su primera batalla En la arena mesa Después de haber abandonado El Consejo Mundial de Lucha Libre Bernardo Hasta la semana pasada Nadie se hubiera imaginado A Dalis en este tipo de combates Lo que sucede Cada semana Y ahora aquí en la arena mesa Hace su presentación A Dalis la caribeña Con esa furia contenida Esa furia desatada Para retar Para pasar sobre nuevas rivales Hoy a Jaco Jamada Con muchísima experiencia Que inició con el pie derecho El año Despojando de la cabellera A la muñeca de plata Y también Goya Kong En contra de Dalis Yo creo que ellas Si se habían visto las caras En la arena México Hace ya mucho tiempo Así es Desde que salió del Consejo Goya Pues ahora Se están reencontrando Y uniendo fuerzas Momentáneamente A Jaco y Goya Kong Contra esta poderosísima gladiadora Como lo es Dalis la caribeña Sin duda alguna Una de las sorpresas Más grandes Que se han dado En los últimos años En lucha libre triple A Fue la llegada Del negro Casas Y de Dalis la caribeña Ahora es la dama La primera que está Enfrentando un compromiso Pues ya en solitario Es la arena Nessa El escenario Que quedará marcado Justamente como esa parte De la historia En el centro del cuadrilátero Permanece Nayako Kamada Y Goya Kong Es Dalis la que está Tomando un respiro Por lo pronto Goya Es la que se lleva La peor parte Con esas patadas De la japonesa Nuevamente va Al ataque Ayako Contra la más pesada De todas las gladiadoras Como lo es Goya Kong Y que patadón Se llevó Ayako Kamada Un duelo internacional México Japón y Panamá En este escenario En este cuadrilátero De la arena Nessa Y un gran recibimiento Sin duda alguna Que ha tenido Dalis Del público De la arena Nessa Un enorme recibimiento La semana pasada Fue una bomba Esa noticia Su salida Del consejo mundial De lucha libre Así es que hoy Su destino La pone frente a frente Una vez más Contra Goya Y también contra Jaco La fuerza está comprobada La calidad De la multicampeona Dalis Hoy aquí en la arena Nessa Y así logró mandar A la lona A Goya Kong Y así Está clavando el colmillo En contra De la mujer De la dinastía Alvarado Carismática Poderosa Goya Kong Y se escucha El apoyo Desde que salió Por la pasarela Se escucha El intenso apoyo Para Dalis Y recibe El impacto De Goya Goya va a tratar De ponerle un alto Así la levanta Y así El azotón La derribada De bombero Y el codazo El codazo Que se lleva A Dalis Que está a punto De dejarla eliminada Pero Jaco No quiere que Goya Se lleve la victoria Así es La primera gladiadora Que elimine A cualquier rival Se llevará el triunfo De este triangular Femenil Nuevamente El intercambio De golpes Entre Goya Kong Y Ayako Hamada Aquí viene La velocidad De Goya Y esa fuerza Para partir En dos A su rival Ayako Hamada Queda en malas condiciones Ya trata de recuperarse Dalis La caribeña Pero es Goya La que sigue Mandando En este momento En el cuadrilátero Trata de defenderse Con uñas y dientes Esta gladiadora Ayako Hamada Pero no le hace Prácticamente nada Goya Ni siquiera la mueve Aunque ahora intenta Atraparla De la mano derecha Va a las alturas Jugando con las cuerdas Ayako Hamada Ya se incorporó También Dalis La caribeña Se las lleva De esta manera Podrían salir Del cuadrilátero Sin embargo Ahora están uniendo Fuerzas Dalis Y Goya Kong Como en los viejos tiempos Contra Ayako Hamada Pero esta japonesa Hace Pues equivocar A sus rivales Y allí está chocando Con un auténtico Muro llamado Goya Kong Es Ayako Una luchadora joven Y muy fuerte Sin embargo Con el tonelaje De Goya Kong No cualquiera puede Aquí Se topa nuevamente Con un muro En el centro Del cuadrilátero Mete mayor velocidad Y ahí está Tremendo golpe De antebrazo Que se lleva Cortesía De Goya Kong Vaya fortaleza De esta dama Si Tiene un poder Implacable Goya Kong Y es el momento De manifestarlo Que El recorrido La velocidad De Ayako Logró derribar A Goya Kong Fue mucho el impulso De la México De la México Japonesa Sorprende ahora Dalis Con esta patada Sobre Ayako La mandó Directito Casi hasta la otra esquina Es muy fuerte Dalis Una mujer dedicada Al gimnasio Al entrenamiento A la disciplina A la lucha libre Chocó nuevamente Contra Goya Kong Las tres están Golpeadas Exhaustas Ha sido muy intenso El ritmo de esta batalla De tres esquinas Desde la arena Nesa Lo mejor de producciones Sánchez La pantalla de más lucha Las tres Cayeron Ayako es la primera Que se levanta Y es la primera Que comienza a golpear A Goya Kong Y ahora Estaba pactando Una tregua Miguel Va a ser dos Contra Goya Kong Si, si, si Ahí están justamente Las dos Extranjeras Atacando a la mexicana La tienen a modo Viene Dalis Con las patadas En la espalda De Goya Kong Están Cargándole calor A Goya Y la gente Metidísima En esta batalla No Sé cuándo Fue la última vez Que Dalis Se enfrentó A dos gladiadoras En un triangular Pero sin duda alguna Esta es una oportunidad De oro Para demostrar Que no solamente En el Consejo Mundial De Lucha Libre Puede ser grande Puede ser fuerte También Con elementos Independientes De triple A Puede demostrar Toda Esa calidad Que ha forjado A lo largo De los años Ahí está nuevamente Trabajando en equipo Dalis y Ayako Viene hacia adentro Del cuadrilátero Con ese mortal Tremendo Puede ser el momento De acabar con Goya Pero nada Dalis no permite Que se lleve el triunfo Ayako Y es justamente Ayako El objetivo Ahora de Dalis La caribeña Queda frente a frente En el centro Del cuadrilátero Las extranjeras Y se van a dar Y se van a dar con todo Entre Dalis Y Ayako Van a competir En donde se encuentren Y hoy Como del lugar Quieren salir Con la victoria Ante un público Exigente Aquí en la arena Y el cariño Se manifiesta No esperaba Este recibimiento Dalis Ahí la levanta Ayako La tiene en la ceja Del cuadrilátero Ya la sacó Del ring Vamos a ver Qué es lo que pretenden Está saliendo De la zona De combate Y mucha atención Porque Llegó Muñeca Muñeca Le dio con su bastón Sabemos que Muñeca tiene una lesión Y ya la aventó De todo A la cara Ayako Y a Goya Que recordaremos Que entre Goya Y Ayako La dejaron Sin melena Así es que Está herida Ayako Está de cabeza Y esto Lo quiere aprovechar Dalis Y lo puede hacer En este momento Viene Dalis Con el apoyo Del público El tope de espaldas Dice uno Nada Le está perdonando La vida Ahí está Como una aliada Muy interesante La muñeca de plata Para Dalis La caribeña Intentaba la casita Pero se resiste Ayako Jamada Con esa Serie de patadas Una rival Muy poderosa También la que Está significando Ayako Pero cuidado Nuevamente Interviene La muñeca Aquí intenta La casita Con complicaciones Sin embargo Llega la tercera Palmada El primer triunfo De Dalis La caribeña Fuera del consejo Es aquí En la arena Nesa La muñeca de plata Interviniendo A favor De Dalis Y eso Pues causa Una gran polémica ¿Qué pasará En el futuro Con estas dos amas? Y agradecida Con la manita Que le echó Muñeca de plata Para sacar ventaja Contra Yako Para sacar Ventaja Contra Goyakov Que le echó Que le echó Que le echó Que le echó El mejor En el futuro Mira Tú Carrientes A la taigua Adoptada De Jóia Con Y mira Mira Con Con Quien vengo Ya no vengo Sola Así Aquí Con Dalis De acompañante Dalis Les acabas de Demostrar A esta par De piogosas Que nada No 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 Que le echó Ahorita Estoy emocionada Pero Pero Regresando Quiero que Tú Mucha Vamos Te Ajo La Espera Para Partir De Tu Madre No 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 te confieres de esta carada Porque si traicionas a tu familia Te traicionas a ti Pues ahí está La primera Pechoría de Dalis la Caribeña En el Arena Neza Una Gran manera de arrancar esta nueva etapa En su carrera De Dalis la Caribeña Si tú alguna Pues gran polémica Vamos a escuchar a Yaco Jamada ¡Muy bien hermana! ¡Estoy de la violencia de tu hermano! ¡Estoy de la violencia de tu hermano! ¡Pero recuerdo que el independiente no quiera! ¡Empezó a lo que! ¡Azorto! ¡Te perdí! ¡Y en la ley sí me sorprendió! ¡Pero mi gente bonita! ¡Dalis! ¡Y en la ley sí me sorprendió! ¡Sí o no! ¡Por la pensada de este secret! ¡Desde ahora! ¡La lucha preferís que va a morir! ¡Por eso! ¡Te voy a esperar a mi equipa! ¡Te voy a esperar! ¡Que Valles! ¡Te voy a desplazar! ¡Si es el nombre! ¡Y en jamada! ¡No! 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 Dali es la caribeña y nosotros continuamos desde la Nena Nereza a través de más lucha. Así es, la verdad es que sí estoy un poco furiosa. No sé por qué el promotor permitió esto, que esté ahí muñeca de plata de metiche, pero esto lo vamos a arreglar en cuanto se recupere. Una vieja conocida como Dali, se pensaba que podías hacer pareja con ella, pero al final vemos que no se puede confiar en nadie hoy. Mira, la verdad es que yo ya estoy harta también de mis hermanos, de la dinastía, y ahora ella viene apoyándolos a ellos, pues me da mucho gusto que venga apoyándolos. Una vieja conocida, una gran rival que tuve en la casa de enfrente, pero hoy nos encontramos aquí en mi casa. Elisa, la gente que te apoya también, que hoy hubo un gran recibimiento para Dali, pero también mucha gente apoyando a Goya. Así es, mira, cada arena lo ha visto, todos tienen su gente, pero la verdad es que la gente de Goya Kong es fiel. Gracias, gracias a todos. Dali, soy una gran presentación, una gran victoria, gran recibimiento en la arena NESA, ya saliendo del Consejo Mundial de Lucha Libre, tu primer día con actividad, con otras rivales, ¿no? Con viejas conocidas también como Goya. Sí, muy contenta, muy feliz, pues como ya vieron, pues está mi familia aquí, o sea, muy, muy, muy contenta del recibimiento del público, y qué más que, pues me toca hoy defender a Montse, ¿no? Que es, o sea, somos familia, y si la tengo que defender en el terreno independiente, pues aquí voy a estar. Goya de Plata, vaya sorpresa que les das a todo el público, con la más fuerte es la alianza. Así es, la verdad, hablé con Dalis y le dije, somos familia, y la verdad, nosotros somos de sangre, de luchística, le digo, ¿sabes qué? No quiero estar sola en la arena NESA, porque voy contra dos rivales muy fuertes que me ha tocado en el ámbito independiente. ¿Tus impresiones, Dalis, de tus rivales, de Goya, de Ayako, Jamada? Pues ya las conocía, ya son viejas rivales de Dalis, pero ahora es en un terreno diferente, ¿no? En un escenario donde puede ser Dalis un poquito más libre, entonces estoy contenta, estoy emocionada de esta nueva etapa, de esta nueva que como comienza con el recibimiento del público, y pues que más que al lado de mi familia, ¿no? O sea, que voy a estar muy arropada y muy, muy acompañada, y querida como siempre por el público. ¿Cuál es el principal objetivo por el que llegas a AAA deportivamente? ¿Qué es lo que busca la caribeña? Pues como ya todos saben, ¿no? A muchos no les parece, pero Dalis siempre va por más, o sea, y voy por todo, voy por todo ahí en AAA, o sea, es una empresa donde me encuentro también con rivales nuevas, y voy a demostrarle por qué soy la más fuerte, y por qué Dalis ha llegado donde ha llegado. ¿Qué palabras hay de la familia para Dalis en esta nueva etapa de su carrera, y también del Negro Casas? No, pues yo muy, muy feliz de tenerla aquí, la verdad. Ahora sí, Dalis era muy, 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 muy fuerte del Consejo, era yo creo que de las mejores del Consejo Mundial, y ahora llegar con AAA para mí, para mí me da mucho orgullo, y en verdad aquí te vas a desenvolver más. Bienvenida, es un público diferente, es un público hermoso, y bienvenida Dalis, y te deseo todo el mejor éxito del mundo a ti, al Negro como siempre, de todo corazón, muchas victorias. Gracias, gracias. Dalis, por último, ¿qué es la sensación que te está diciendo ahorita Muñeca de Plata, estas nuevas plazas que ya conocías como Coliseína, pero cuál es la impresión esta noche donde pudiste visitar dos plazas? Pues estaba nerviosa, un poquito nerviosa, porque la verdad, sí estaban acostumbrados a ver a Dalis, en la Arena México, Coliseo, en las arenas del Consejo, pero, o sea, llegar y que te reciban así es bonito, yo sé que tengo que llegar y demostrar, porque también hay otras rivales que tienen otras cosas y que también son muy fuertes, entonces eso me llama la atención, me gusta, quiero venir a enfrentarlas acá, en sus arenas, y que el público vea que Dalis no es la luchadora que, como dicen muchos, estaba cuidada en el Consejo, o sea, ahora está aquí, está aquí para demostrar por qué se salió siendo la más fuerte, y por qué va a seguir siendo la más fuerte. Y aguas, con cuidado, porque esta, él va a ser la próxima campeona de la pelea. El Reina de Reinas, ¿no? Es el objetivo, ya se reveló el cartel con tu nombre para el 5 de febrero. Es un torneo, ¿no? Un torneo de Reina de Reinas, estoy muy contenta, muy emocionada de que me hayan tomado en cuenta, ¿no? O sea, bueno, ya vieron que yo era la luchadora sorpresa, y voy con todo, o sea, voy con todo, con las mismas ganas que siempre me subo a cualquier rindo donde me toque, como hoy pasó en esa, como pasó en la López Mateo, o sea, siempre soy una luchadora entregada a lo que amo, y hoy no fue la excepción aquí en la Arena de S. Muchas gracias. Gracias.